Hola amigos, Jeffrey Fiat se habló desde aquí, una vez más, amigos, bienvenidos una vez más al mini estudio Por cierto amigos, ¿saben qué? Estamos estrenando micrófono, hace unos videitos atrás que se me quebró Entonces resulta que ahora estamos estrenando un nuevo micrófonito, quiero que se lo pillen Bueno amigos, este videito de hoy nada más quiero conversar un poco con ustedes No sabía qué video grabar, pero ¿saben qué? Dije yo, ¿por qué no tocar un tema muy, se puede decir, delicado? Un tema un poco que está sucediendo hoy en día con esto de todas las redes sociales, ya saben todo el mundo Pues las redes sociales se han apoderado de nuestra vida, se han apoderado de nuestro tiempo Ya son parte de nosotros, o sea, todo el mundo prácticamente está en redes sociales Es algo muy bueno, pero también hay cosas muy, tanto negativas, no las sabemos controlar Pueden ser muy dañinas para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional Así que, entonces quiero conversar un poquito con ustedes nada más al respecto Yo no soy un experto en absoluto, al contrario, soy alguien que me gusta aprender y que estoy aprendiendo Y espero que cualquier cosa que yo pueda comentar aquí, te pueda ayudar a ti también Pues como ustedes ya saben amigos, la mayoría de nosotros seguimos muchas personas en Instagram Seguimos muchas personas en Facebook, cualquier tipo de redes sociales que tengamos Y eso suele a veces afectarnos en nuestra vida personal, en nuestras emociones Porque miramos a personas que están viviendo su vida a lo máximo Que están personas con muchos carros, personas con una casa inmensa Personas viajando por el mundo Bueno, ahorita tal vez no viajan mucho Pero anteriormente, antes de esta joda de la pandemia Viajando todo el tiempo, bebiendo los mejores vinos Comiendo las mejores comidas Paseando en los mejores hoteles Entonces, eso puede ser contraproducente para nosotros Porque si vemos todo lo que las personas famosas Las personas con un cierto grado de éxito, se puede decir Están viajando al mundo Están viviendo lo mejor de su vida Te puedes poner en comparación así Tú inconscientemente a veces dices Yo estoy aquí trabajando nada más Y ves que ellos están como a un nivel inalcanzable Entonces, eso a veces te puede deprimir A veces te puede frustrar Y te puede llevar a un camino donde no seas agradecido por lo que tienes Porque recuerda que en las redes sociales La mayoría de las personas solo comparten las cosas buenas que les pasa Que si están comiendo un platillo Si estamos comiendo un platito, compartimos el platito Que si estamos en tal lugar, lo compartimos O lo que sea, lo comparte Pero recuerda que en la vida, no todo es color de rosa Recuerda que en la vida, nadie en este mundo está libre de problemas Entonces, cuando caigamos en ese error De compararnos con alguien más en las redes sociales Por cómo vemos, cómo se ven por su físico Por su familia, por sus hijos O por sus novios, por lo que sea Recuerda que en las redes sociales Normalmente solo se comparte lo bonito de la vida Se puede decir Pero no compartimos en muchas ocasiones los problemas que tienes No compartimos a veces los problemas que puedes tener en tu hogar A veces no compartes también los problemas que tienes en tu trabajo No compartes los problemas financieros que tienes Muchas personas a veces publican de todo Publican que las joyas Que publican que los carros Que publican que las casas Pero en ocasiones Ahora no estoy diciendo que todo el mundo Pero en ocasiones Lujos vemos Pero deudas no sabemos Antes de que nos pongamos a compararnos con alguien más Está bien, si a ellos les está yendo bien Que bueno Pero tú no te sientas mal por eso Tú no te sientas mal Al contrario No te compares Recuerda que tú tienes tu propio camino Recuerda que tú vas a forjar tu propio éxito Si tú te lo propones Claro Nunca te compares Nunca caigamos en el juego de las redes sociales Que las redes sociales es lo que nos hacen Esa vez no la sabemos usar Lo que nos hacen es que entremos en depresión Porque nos comparamos con los demás Y recuerda una sola cosa Que nadie es igual que tú Independientemente de que tenga tu apellido Que sea parecido a ti Nadie es igual que tú Recuerda que tú eres una pieza única Que cuando Dios te hizo a ti Dios quebró ese molde Y nunca jamás Volver a ver a alguien como tú Exactamente como tú Entonces Apréndete a querer Tal y como eres Con tus defectos Sobre todo con tus defectos Y también con tus virtudes Aprende a vivir con tus defectos Aprende Aprendamos A vivir con nuestros defectos Y apreciar nuestras virtudes Y claro Nuestros defectos los podemos mejorar Y ese es nuestro trabajo Aprender a mejorar nuestros defectos Entonces la idea de este video Es que Que hagamos un poquito más de conceptos Ciencia Que cuando miramos todas las cosas En las redes sociales Que miramos A veces tú Puedes estar acostado en tu cama Viendo nada más ahí aburrido Y tú puedes ver Tú ves a alguna otra persona Que anda Viajando O lo que sea No te sientas mal No te sientas mal Tú no sabes Los problemas que ya están ocurriendo Tanto como los que tú estás teniendo Si tú tienes tus propias metas Y empiezas a compararte Con las personas Que ya lo lograron Les voy a poner un ejemplo muy claro Por ejemplo Yo que estoy comenzando Este canal de YouTube Tengo muy pocos suscriptores todavía Yo no me puedo venir a comparar Con un YouTuber Que pone un video Y que le sube rápido Y que tiene muchísimos suscriptores Porque el proceso Que él ya tuvo Yo apenas lo estoy comenzando Entonces recuerda una cosa Que tu proceso Es tu proceso No es el de nadie más El proceso que a ti te va a tocar Te va a tocar vivirlo a ti Las dificultades que tú vas a tener En el proceso de tu vida En el proceso del éxito que buscas O de las metas que quieres cumplir Solo lo vas a vivir tú Y entre más rápido lo vives tú Más rápido llegarás a tu meta Pero no te compares con las demás No te compares con las personas Que ya pasaron ese proceso Puedes aprender de ellas Puedes admirarlas No las envidie Simplemente aprende Y admíralas Cuando uno empieza a envidiar Uno cae en el error De que se fija tanto en esa persona Que se olvida Que nosotros no podemos lograr Que se nos olvida En qué podemos mejorar Para nosotros Poder alcanzar lo que alguien más tiene Si nosotros tenemos una casa grande Tenemos que ver Y preguntarnos Cómo podemos lograr eso Preguntándonos Haciéndonos una pregunta consciente Y decir Eh, esta persona pudo Yo también lo puedo lograr Pero no con envidia Sino con la firmeza De que tú también lo puedes lograr Si estás dispuesto A pagar el precio Y las cosas que tú quieras En total lo que yo te quiero Yo te quiero dejar con un mensaje Eh, más que todo Es que Lucha por tus metas Lucha por tus sueños Y que nada ni nadie Venga a desanimarte Tanto por lo que ves en las redes sociales Tanto por lo que pueden comentar de ti Tus familiares Tus amigos Tus conocidos Lo que sea Que nunca nadie te desvíe Del camino que tú quieres De las metas A cuales tú quieres llegar Cuando ves a alguien por ahí En las redes sociales Presumiendo todo lo que dice tener Es muy probable también Que esté muy endeudado O que a veces cometemos el error De que compramos cosas Con dinero que no tenemos Para impresionar a gente Que no le interesa Ese es un error muy fatal A veces por eso Por andar comprando babosadas Que no necesitamos Podemos caer en deudas Que son innecesarias Entonces así como yo Si tú me sigues en mis redes sociales Yo comparto como trabajo Que yo me la parto todos los días Sudando como perro Sudando como animal ¿Y por qué? Porque yo quiero mostrar En mis redes sociales Yo quiero mostrar en mi canal ¿Qué es lo que soy? Estoy trabajando Estoy tras mis sueños Estoy en el proceso Y si tú quieres ser parte de esto Te invito a que te suscribas Por cierto Estoy intentando mostrar La realidad de la vida Aquí Que es trabajar mucho Ser enfocado en lo que uno quiere Y mejorar en todo Lo que uno se propone Porque nada es perfecto Así que cuando veas Un cuerpo perfecto De alguien En Instagram Que ellos no llegaron Así de la noche a la mañana El éxito se gana Día a día Día a día El éxito no ocurre De la noche a la mañana No es un evento Que va a ocurrir En un poco tiempo Entonces Si tú quieres una vida Llena de éxitos Si quieres un estilo de vida Con muchos lujos Con mucha libertad financiera Tú y yo Tenemos que trabajar muchísimo Y no va a ser De la noche a la mañana Bueno Sinceramente Espero que no los haya confundido Con este video No estoy seguro Si llevé una secuencia correcta Pero la verdad Simplemente quería compartir Las cosas como son Espero que este video Les haya ayudado en algo Recuerda que yo no soy Nadie Para darte consejos Sin embargo Si algo de lo que yo te dije Te pudo ayudar O te ayudó Eso Me da mucho gusto Y deja tú Me gusta Esto va a ser todo Por este videito de hoy Y si los perdí I'm sorry Pero bueno Si eres nuevo en este canal Te invito por realmente Que te suscribas Te invito que le prendas La campanita Para que YouTube Nunca deje notificarte Y entonces Nos imaginamos pronto Cuídatelo Lávatelo Y let's go Bye bye Número